Que no supe manejar estos tacones, me echaron O sea, porque yo no sabía manejar los tacones, me sacaron Ya, bebé, no me han portado mal Yo digo, bebé, me porté re mal Por eso me sacaron Sentirás, bebé Por decir la verdad Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para ser una familia más grande, comenzamos Yena Calderón, el día de ayer, asistió a un evento Y estaba muy borracha Debido a esto, la sacaron del evento Y ella subió muchas historias llorando Donde dice que ella no hizo nada Y que solo la sacaron porque no sabía caminar con tacones Pero, algunas páginas conocidas mostraron lo que en realidad pasó El día de hoy, Gina publicó que se retirará de las redes sociales ¿Qué opinan ustedes? El vestido que escogí, míralo Es como azul y rosado Como toda una princesa, así como de cuento de hadas Parece como que los cuentos de la Barbie Así total ¿Sabes qué me gusta todo esto? Es como unas sandalias, vean Súper rosas Y ya Espero les haya gustado mucho Un diseñador impecable O sea, literal, Catalina me está ayudando a la chancla Yo no sé usted cómo va a andar allá en esos premios con esos tacones Esos testos, está apenas saliendo de la casa Bueno, somos con Marcela ¡Qué fe hue puta! Uriana La dueña y la mejor queratina de Colombia Y las amigas ¡Brasco chonguor! ¿Esta mierda cómo se pronuncia? Los latinos chonguori, hue puta Los latinos chonguori Tan bailas, tan bailas Tan bailas Yo no sé usted cómo lo siguen Marica Gobernada por el dinero Por lo que la gente diga Ve a mí Porque no se puede manejar estos tacones Cuando me echaron Ve porque estoy aquí en la calle Porque me parece una falta de respeto con los artistas Y se les dio de frente Que marica, que premios tan absurdos Ve a marica Si usted no iba en tacones No lo querían Si usted no iba de negro No lo querían O sea, que premios tan No digo la palabra porque Ustedes saben lo que me pasa con Instagram Lo que paila, recontra, paila Ustedes deberían dejar de seguir esa página Y vea, se los digo de corazón Que porquería de premios Y yo estoy aquí en Andén ¿Saben por qué? No porque no tenga carro Ustedes saben que yo Lo tengo Porque me da tanta raya marica Yo vi cuánta gente Quería entrar Y no la dejaron entrar Y no me importa No me importa Literal No me importa Si les caigo bien O les caigo mal Pero en la vida Tiene que ser bien con todo el mundo Ya Yo no sé Caminar en tacones ¿Qué puedo hacer, marica? ¿Qué puedo hacer? Pero los premios no Reclasoistas Uy, no Yo no sé ustedes Como quieren esos premios De verdad Yo a ustedes los dejo de seguir Ya, eso sí, huevita Ahora estoy acá Si creen que yo soy una rencorosa No, bebé Estoy en la camioneta Normal Pero que premios están Y Vean, no es la palabra Porque no quiero que me habiliten otra vez Pero verdad Parce Uno no tiene que Parce Si usted no va con la pinta No lo aceptan Si usted no va con los tacones No lo aceptan Si usted no es blanco Literalmente No lo aceptan Como así, bebé Como así O sea, literal Este mundo se ha vuelto Repaila Y no se preocupe, bebé Es que no va a volver O sea No va a volver Es que no va a volver Que paila estos premios Que recontra Paila Bebé Es que yo tomo Obvio que yo tomo O sea, no saben Que ustedes saben que yo tomo Pero, marica Uy, no Terrible Terrible O sea, literalmente Si no pagas No ganas Ya en este Higüeputa premio Me cuento La verdad No me importa No me importa O sea Literal Deberían dejar de seguir Estos higüeputas premios Tan ridículos Yo no voy a volver Y También sé que no van a volver A invitar No me importa Gente tan falsa Falsa No, a ver Yo sé cómo soy Si les gusta bien Y si no, también Como así O sea, que Tú vales menos Que yo no tienes plata Miren, ¿sabes qué? No, a ver Que sí, tome Sí ¿Sea tu amor? ¿Cuánto yo va tomando? Me tomo unos tragos Pero Digamos Catalina Marcela Reyes Falcedad O sea, porque yo no sabía Manejado en los sacones Me sacaron Ya Me ven Yo no me han portado mal Yo digo Ven, me porté Re mal Por eso me sacaron Sentirás, bebé Por decir la verdad Qué falsedad de premios Qué falsedad Qué falsedad Listo Listo Ahora ustedes van a decir Qué chimba, parce Que echaron Nos llena calderón Vea, debes Yo defiendo a la gente Como yo Porque no se me olvida Donde yo vengo Jamás Como así Jamás Para eso Para ganar en esos premios Tienes que pagar Ya Y luego literal Con el respeto De los artistas Porque no tienen la culpa Qué chanda de premios Qué chanda Luego de frente Mujiendo a toda la gente Mujiendo a las mujeres Si son gordas Blacas Uy, no Entonces ¿Qué quieren? Que yo haga parte De ese circo No voy a ser parte De ningún circo O sea De ninguno Qué falsedad De esos premios Qué falsedad Y vale Yo estoy aquí hablando Con over Que es mi conductor Bueno, el conductor De un amigo mío Que ustedes ya conocen Y les digo Yo no lo hago de resentida De verdad que no Pero le hago un llamado A esos premios Parce De ustedes Tienen que invitar A la gente Porque es Ya Si hay vestidos De amarillo De azul De rojo No importa Y saben Por qué no importa Porque Ni yo Ni ellos Son más Nadie Nadie Parce O sea Si la gente Se da cuenta Que todos Somos iguales Y yo no Voy a ser Partícipe De que Humillen A una persona Esos premios Son lo peor Parce Lo peor Verdad muchachos Verdad muchachos Y yo nunca Hablo así De alguien Esos premios Son una chanda Tienes toda la razón Esa gente Esa gente Es muy elitista Demasiada Sino que No mejor dicho Así me pasó A mí La vez pasada Que como no había plata Obviamente No me dejaron entrar Ni me invitaron Solamente tenía Que pagar Un cupo Para poder entrar A eso Y ahora Porque no se da cuenta Que yo soy una resentida No Yo ando con mi camioneta Bueno Esta no es mi camioneta Tiene camioneta De un amigo mío Pero Porque se da cuenta Que yo estoy súper bien Yo tengo dos camionetas Y están en el parqueadero De mi conjunto O sea Que si lo digo No es de resentida Es que La gente Tiene que darse cuenta Que no tiene que ser Lo que es Ya O sea Si usted no tiene plata No entra los premios A mí me dijeron Que esos premios Son de J Balvin Lo cual No lo creo Porque yo he estado En dos conciertos De J Balvin Y ese man Es re todo bien O sea Re todo bien No podría tener Unos premios Tan Baila O sea Tan baila Y yo Que fue madre Si me humillan Yo me voy ya Plata Yo no soy la humillanaria Pero yo la tengo Entonces me duele Es por la gente Marica Me duele por la gente Ahora tan pronto Yo fui y lo enviaron De esa manera Es que Paila esos premios Es que Paila Bebes Ustedes no creen Que yo fui los protagonistas De novela Los premios Con mi mamá De Soté Y novelas Eran divinos Eran divinos Porque Todo el mundo Podía ir Como se le dice La carne El vestido Pero a esto No Un salón Para Nico Hernández Que se portó Súper bien Conmigo O sea El man fue en sudadera Le portó un culo Que yo también Fuera sin zapatos Así total Y a todos Madre Ya Yo soy lo que soy O sea Me pongo a aparentar Ve a ves Me ves Me pongo a aparentar O sea Quieren que me pongo a aparentar No me importa No me importa ¿Ves? ¿Por qué no importa? Que Que no Como así Que le pongo unos premios Y vean Me devuelvo ¿Por quién? ¿Por Marcela Reyes? ¿Por Catalina? ¿Por Karina? ¿Por todas que están allá? Si no No me vuelvo a ver Por esa mierda De premios Uy no Oye no Porque es que Y se tiran Todas mis historias Oye no Oye no Es verdad muchachos Saben que yo soy lo que soy No me importa Con culo Que premio está Baila Recontra Baila Y vuelvo y lo repito Recontra Baila Que poco gente Viendo quién es más linda Quién es más fea Llenos de Uy no Uy no Uy Aléjame de eso Aléjame de eso satanás Ya aléjame Sacando delante A la red caracol Que yo siempre Los amo Ellos no tienen la culpa O sea si yo estaba tomada Es como yo estaba borracha Es mentirosa Me besa Jamás Jamás Que premios Tan Bailas Tan Recontra Bailas Si me quieren creer Bien Si no Bueno Sigan engañados Y vengo otra vez a este hotel Porque recuerdo a mis amigas Si no No ¡Gracias! Que recontra rumba, literal, pero estoy bien, estoy viva, parce que rumba, que se que no es que me vaya para Cali, no, 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 no. Debe ser un mensaje por ustedes, que soy una tomadora, obviamente, pero quiero decirles que siempre fui real, que siempre fui lo que la gente no... Marcela Reyes, yo no sé ni dónde está esa muchacha, literal, pero, ¿por qué hablo de Marcela? Porque ustedes me han preguntado mucho, no, ella siempre fue linda conmigo, no se parció conmigo, de más que se durmió, estaba re tomada, pero quiero decirles que esto es marica muy de las redes, lastimosamente no pude con ustedes. Les mando un beso, un abrazo y... y chao, muchachos. Lastimosamente las redes sociales me tienen mucho daño, anoche no sufrí, yo no me temo, ha sido muchacho. Y ya, ya me voy, tranquilos, que a todos los que decían que yo me desapareciera, voy a desaparecer. Y la gente que siempre me apoyó, yo quiero decirles que los quiero, que los respeto, y que son lo máximo, lo máximo de mi vida. Ya, ya, los quiero mucho, muchachos, y si algún día nos volvemos a ver, los quiero mucho. Este fue todo el video, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like y suscribirse.